Cuestionártelo todo. Cuestionarte el porqué. Porque sí y porque no. Porque ahora. Cuestionarte dónde y cómo y hasta cuándo. Cuestionarte lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que puede pasar. Cuestionarte la actualidad para llegar a la verdad. Cuestionártelo todo, porque sólo así puedes entender lo que sucede y avanzar. Entre estos dos signos de interrogación está lo que buscamos. Diario de Mallorca. Para los que se lo cuestionan todo. Diario de Mallorca.